Vamos a ir de inmediato al contacto con nuestra invitada. Como tal, se lo habíamos señalado, vamos a presentar, hoy nos acompaña Alexandra Fuentealba Quilodran. Ella es profesional kinesióloga, especialista en depilación láser de clínica Clever. Alexandra es experta en el uso de tecnología de última generación y cuenta con la certificación necesaria, esto para garantizar un verdadero tratamiento seguro y efectivo. En esta entrevista con Alexandra, ella nos conversará, nos hablará sobre los beneficios de este innovador servicio, cómo funciona y qué resultados pueden esperar quienes decidan optar por la depilación láser. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a Alexandra Fuentealba, como decíamos, kinesióloga, especialista en depilación láser de la clínica Clever Salud. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como decíamos, muy importante este tema para muchas personas, yo te decía también, ahí le vamos a preguntar, para algunos deportistas, pero partamos, Alexandra, a ver si nos puede contar qué ventajas ofrece la depilación láser en comparación con otros métodos tradicionales de depilación. Bueno, la depilación láser-diodo es una manera segura, rápida y eficaz para acabar para siempre con las molestas depilaciones tradicionales. Efectivamente. Alexandra, tú has dicho que la depilación a través del diodo, ¿cierto? ¿Existen otros procedimientos, otros métodos? Claro, es que existen varios métodos de depilación. Este láser en general es diodo. ¿Se podría decir que es el mejor? Claro, aparte que cuenta con una longitud de cuatro tipos de onda. Esto significa que puede ser operada para casi cualquier tipo de piel y vello, eliminando así desde el vello más fino y claro, hasta el oscuro y más grueso. Ya, a ver si nos puedes contar un poquito, en breves palabras, cómo funciona la tecnología láser que utiliza la clínica Cliver Salud y qué la diferencian de otras opciones en el mercado. Bueno, esta funciona emitiendo un rayo de luz monocromático y unidireccional de alta presión. Permite así que la luz penetre más profundamente en la piel y es más seguro que otros láser porque puede evitar que se desmente la melanina en la epidermis de la piel. Podemos utilizarlo para la reducción permanente del vello y todo es regulable a la necesidad y requerimiento de cada persona. Perfecto, bueno, estamos conversando con Alexandra Fuente Alba, quinesióloga especialista en depilación, láser de la clínica Cliver Salud. Muy importante esto, conversarlo Alexandra, tal vez mucha gente no sabe de que existe este procedimiento y que tú estás con una certificación que es necesaria para garantizar un tratamiento seguro y efectivo. Así es. Bueno, a ver si nos cuentas cuántas sesiones suelen ser necesarias para lograr buenos resultados permanentes o duraderos. Bueno, esto es dependiendo de cada persona. Por lo que antes se realiza y se recomienda que vengan a una evaluación para poder determinar la necesidad que cada persona vaya a requerir. generalmente se ven resultados desde la primera sesión. Eso es muy importante, la primera evaluación, ¿cierto, Alexandra? Porque... Ah, sí. Y mencionar que acá igual la primera evaluación es gratuita. Ah, excelente eso. Así que para alejar dudas también es importante lo que tú nos dices. Ahí ustedes le entregan todos los datos, todo lo que pueden hacer. Claro. Claro, y sí. Eso es muy innecesario. Y a ver si nos puedes contar qué áreas del cuerpo son más recomendables para la depilación láser. Bueno, puede ser utilizada tanto en zonas faciales porque además este láser posee un cabezal para aquellas zonas que son mucho más pequeñas y que no lo incorporan otros láseres. Y también puede ser en zonas corporales porque viene con el cabezal tradicional que es utilizado para poder hacer las depilaciones. Esto puede ser en hombres, mujeres, adolescentes y sobre todo los deportistas que muchos hoy en día lo están utilizando, ya sea futbolistas, ciclistas, tenistas, entre otros. Perfecto. Bueno, recordémosle que estamos conversando con Alexandra Fuente Alba, quinesióloga especialista en depilación láser de la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y el alcance de todos nosotros. Recuerda este teléfono para que si quiere agendar una hora, esto lo pueden hacer ahí en el 640-1600, Alexandra, ¿cierto? Sí. Claro, y también al número del WhatsApp, más 569. Al número. 62-66-89-35, ¿correcto? Correcto. Muy bien, y hay más información también en la página, ahí en la página cleversalud.cl. Así es que ahí también tú puedes poner para agendar tu hora. Mira, aquí hay otra pregunta bien interesante, Alexandra. ¿Qué áreas del cuerpo son más recomendables para la depilación láser que tú estás recomendando? Bueno, en las áreas del cuerpo puede ser rostro, piernas, brazos. Puede ser utilizada para cualquier área corporal, por decirlo. Mira, aquí de inmediato hay una pregunta bien interesante. Usted sabe que mucha gente usa esto de los tatuajes, ¿ah? Así es. Me pregunta, ¿se puede hacer el láser en zonas donde hay tatuajes? Directamente en el tatuaje no. Este es tapado. Porque si no podemos quemarlo, producir algún tipo de ampolla. Entonces esto se debe tapar al realizar el láser. Perfecto. Y también la pregunta se da en que si este tratamiento es adecuado para todo tipo de piel y vello, ¿y existen algunas restricciones o condiciones especiales? Sí, es recomendado para casi todo tipo de piel y vello. Recordar sí que los láser, ya sea cualquier tipo de láser, en el vello blanco, que es como este tipo de cana, ya no es posible eliminarlo, debido a que este folículo piloso no cuenta con melanina, que es lo que entrega el color del vello. Por lo que ningún láser puedes eliminarlo, ya que no es captado a través de la luz. Es decir, que este tratamiento, Alexandra, se debe hacer antes que aparezcan las canas. Así es, antes que aparezca el vellito blanco. El vello blanco, efectivamente. Bueno, a ver si nos puedes contar aquí, para la gente que nos está sintonizando a través de la radio Rancagua, ¿cuáles son los cuidados previos y posteriores que los pacientes deben tener en cuenta para optimizar los resultados? Bueno, en la clínica Cleo de Salud se entrega indicaciones en el momento de la evaluación. Estas son específicas para que sea bien preparada tu sesión antes de venir a la sesión de depilación. Ahí se responden las dudas y todo lo... si tú tienes alguna duda en ese momento. Y posesión también se entregan indicaciones. A propósito, Alexandra, ya que hablaste de sesiones, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cuántas sesiones de láser se necesitan para eliminar el vello? Eso es dependiendo de cada paciente. Acá tenemos pack de 6 a 10 sesiones. Perfecto, perfecto. Y también otra pregunta, ¿cuánto dura? Y si es definitiva, me preguntan ahí. Claro, es definitiva y dependiendo de la zona. Ah, ya, ya. Perfecto. ¿Y esto duele? Eh, no, no duele en sí, pero sí te produce algún leve pinchazo, pero es totalmente tolerable. Y... Porque además posee un sistema de enfriamiento, este láser, que permite que sea mucho más tolerable el disparo. Y además que uno puede regular hasta la frecuencia de disparo, permitiendo que sea mucho con mayor velocidad y sean exactas sus zonas. Y a propósito de todo esto, ¿cuáles serían los efectos secundarios? Efectos secundarios, bueno, puede tener algún, en el momento, algún enrojecimiento de la zona. Pero más allá no. No te va a producir dolor luego de la sesión ni nada. Claro. ¿Y cómo se maneja esta sensación de incomodidad durante el tratamiento? Bueno, se entrega, eh, en la recomendación de algún tipo de crema, eh, evitar el agua caliente. Y eso se te pasa como ya en dos horas, una hora. Y, mira, aquí hay una pregunta bien interesante que hace una auditora. Dice, eh, ¿la persona debe depilarse antes de hacerse este tratamiento de láser diodo? Así es. Debe venir preparado 24 horas antes de venir a su sesión. Para evitar que haya alguna zona con alguna irritación que puede generar, que se realiza a través de prestobarbas, la rasuradora. Claro. Efectivamente. Bueno, estamos conversando, para la gente que recién se incorpora al programa y a la radio, con, eh, Alexandra Fuentalba, que es kinesióloga especialista en depilación láser que tiene la clínica Clever Salud. La de la medicina inteligente, pensada en ti y el alcance de todos nosotros. Alexandra es experta en el uso de tecnología de última generación y cuenta con la certificación necesaria para garantizar este tratamiento seguro y efectivo. Alexandra, ¿qué certificaciones y garantías ofrece la clínica Clever Salud para asegurar la calidad y seguridad, obviamente, del tratamiento? Bueno, es una clínica certificada con la más avanzada tecnología. Eso es muy importante. Porque, además, como profesional, soy certificada para generar este procedimiento y tengo la experiencia necesaria para que sea exitoso, eficaz el tratamiento, con el mayor resguardo, la mayor orientación y lo mejor que es al alcance como de toda persona. Yo decía que es muy importante la certificación, Alexandra, porque vemos en el mercado muchas clínicas, muchas personas que ofrecen este tratamiento, y la certificación es prenda de garantía. Así es. Claro. Mira, hay otra pregunta bien interesante. ¿Existe algún tipo o algún grupo de personas para las que la depilación láser no esté recomendada? Bueno, generalmente hay las personas con antecedentes de cicatrices hipertróficas, las que loides, en áreas a tratar donde hay algún tipo de infección, algún tipo de irritación, alguna herida abierta, mujeres embarazadas, tampoco se recomienda, en pacientes con cáncer, y si hay alguna toma de antibióticos, tampoco se recomienda por el tema de que hay más sensibilidad en el cuerpo. Este tratamiento, del cual estamos conversando con Alexandra, dinos, aquí me preguntan si tiene riesgo. Riesgo de... ¿De posible algún problema en la piel? No, ningún riesgo, porque todo va bajo indicaciones en el momento de posesiones. ¿Y esto se hace con algún tipo de anestesia? No. Sí se ocupa un gel que va sobre la piel para evitar algún tipo de quemadura y no se haga directamente el tratamiento. ¿Y cuánto dura cada sesión, Alexandra? Las sesiones van a durar dependiendo de la zona a tratar, porque en zonas pequeñas generalmente son 20, 30 minutos, máximo. Ya, ¿y cuánto es el tiempo que debe pasar entre sesiones? Entre sesiones, bueno, ahí es recomendable, por eso se da la evaluación, determinar si pueden ser de 21 días, 15 días o hasta una vez al mes. Ah, exacto, es muy importante. Mire, aquí, bueno, tú has señalado que esto se puede hacer en cualquier lugar de la piel, ¿cierto? Así es. Y a partir, aquí me pregunto, ¿a partir de qué edad puede hacerse la depilación? Bueno, generalmente en adolescentes, hombres desde cualquier tipo de edad, y en niñas es cuando ya llega la pubertad. Ah, eso es muy importante, sobre todo para los padres, ah, y cuidadores, cercanos de niños, porque muchas personas y muchos niños ahí se sienten bastante acomplejados cuando aparecen una abundante cantidad de vellos. Así es. Claro, y la indicación tuya es muy precisa, así que te la vamos a agradecer. Mira, aquí hay una persona que habla acerca de, ¿puede hacerse deporte después de la sesión? Sí, tú puedes hacer la vida completamente normal. Ah, perfecto. También en el comienzo tú hablaste de que para los hombres es también efectiva esta depilación, este tratamiento. Así es. Claro, hemos leído por ahí algunos artículos que muchos deportistas, especialmente los ciclistas, utilizan esto de la depilación láser, ¿eh? Sí, sobre todo los ciclistas. Claro, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el motivo? Es generalmente porque ellos ocupan igual ropa más apretada. Ah, ya. Bueno, y el vello igual produce algún tipo de transpiración también, molestia. Claro, claro. Mira, es un buen dato para la gente que practica deporte, especialmente el ciclismo. Ahí tiene la posibilidad en la clínica Clever Salud con este tratamiento de última generación que proporciona un tratamiento seguro y efectivo. Así que, Alexandra Fuente Alba es quinesióloga especialista en depilación de la clínica Clever Salud. Mira, aquí hay una pregunta que tiene que ver respecto a si se pueden hacer tratamientos de láser las embarazadas. No se puede realizar el tratamiento de láser embarazadas, o sea, no es recomendable. Sí, en ciertos lugares lo realizan, pero yo en el caso mío no lo realizo hasta luego de que ya haya completado el proceso de lactancia. Perfecto. Reiteremos, Alexandra, ¿cuál es el tipo de láser que utilizan ustedes ahí en la clínica Clever Salud? Es el láser diodos. Claro, que es el mejor, digamos. Claro. Es el más efectivo. Y claro, y tiene cuatro longitudes de onda, de tipos de onda. Ah, perfecto. Perfecto. Y reiteremos que es efectivo y que el tratamiento debe hacerse antes que el vello se convierta en cana. Así es. Suena raro, pero es verdad, ¿cierto? Sí. Claro, así que si usted está pensando en hacerse este efectivo tratamiento de láser, tiene que hacerlo antes de que aparezca el vello o se convierta en cana. Eso es muy, pero muy importante. Así es. ¿Qué otros beneficios adicionales a la eliminación del vello pueden obtenerse con este tratamiento, Alexandra? Bueno, disminuye el proceso de irritación, molestia, picazón. El nombre es igual en el rostro, van a disminuir granitos. Cuando empiezan a salir granitos debido a que este método de depilación es bien distinto a los tradicionales. También va a reducir las heridas porque no te va a producir ningún tipo de herida en la piel. Va a mejorar el color de la piel también porque te va generando un blancamiento en ciertas zonas. Que con el transcurso del tiempo se van formando oscuras. Siempre hablamos que la depilación se debe hacer, o la hacen regularmente las damas, ¿cierto? ¿Y los hombres han aplicado esto de hacerse la depilación? Sí, hoy en día sí. ¿Se ha perdido el miedo? Se ha perdido el miedo y la vergüenza. Eso es muy importante, ¿ah? Qué bueno que tú lo digas, que es nuestra experta que está conversando. Así que la invitación es hacerlo, ¿ah? A los varones también, ahí que acudan. Y obviamente está asegurado, ¿ah? Ahí en la clínica Clever Salud están expertos como Alexandra Fuentealba, kinesióloga especialista en uso de esta tecnología de última generación. Y que cuenta con la certificación necesaria para garantizar un tratamiento seguro y efectivo. Y esa es la invitación que tenemos que hacerle, pues, Alexandra, para la gente que vaya a un lugar seguro como la clínica Clever Salud. Así es, pues, están todos invitadísimos para una evaluación. Pueden contactarnos a través del número telefónico, en la página web. Claro que sí. Al principio, Alexandra, hablamos de que se pueden hacer el láser en zonas donde hay, tú me decías que no se puede hacer, en la zona donde hay tatuaje. Pero, en general, si una persona tiene tatuaje, puede hacerse, ¿no es cierto? Sí, sí puede hacérselo. Directamente en el tatuaje no, pero en la zona sí pueden hacerlo. Claro. A ver si podemos reiterar la duración de cada sesión. La duración es dependiendo de cada persona. Siempre se recomiendan las sesiones de cada 15 días, 21 días, una vez al mes. Esto te puede durar un año ya sin vello. Perfecto. Y finalmente, ya se nos van los minutos, Alexandra. Volvamos a reiterar si existe algún grupo de personas para las que la depilación láser, de lo cual estamos conversando, no esté recomendada. Bueno, para personas que tengan algún tipo de cáncer, no es recomendable que estén en quimioterapia. Personas que tengan algún tipo de cicatriz hipertrófica, queloide. Y para finalizar, la última pregunta, lo habías dicho, pero se reitera, dice a ver si puede responder o contestar a partir de qué edad puede hacerse este tratamiento de depilación láser. Desde la pubertad en adelante. Perfecto. Bueno, se nos fueron los minutos, Alexandra. Fue muy interesante. Hemos aprendido mucho con este diálogo, con toda la información que tú nos has entregado. Te dejamos los micrófonos ahí para hacer la invitación, para que la gente pierda el miedo y vaya a un lugar seguro. Si quiere hacerse este tratamiento, que prácticamente es definitivo, ¿no es cierto? De depilación láser. Ah, cierto, invitadísimos. Es un lugar certificado, con profesional certificado, donde se va a resolver todas tus dudas. Se entregan indicaciones post-depilación e indicaciones para que tu depilación sea exitosa. Perfecto. Muchas, pero muchas gracias, Alexandra Fuentealba, quinesóloga especialista en depilación láser de la clínica Clever Salud, por haber estado en el programa y habernos contado de este innovador proceso que realmente es un aporte a la salud también de muchas personas que se ven muy acomplejadas con este tema del vello. Claro. Muy bien, te enviamos un abrazo, que descanses, felicidades, éxito en todas tus actividades ahí en la clínica Clever. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien, gracias, que descanses, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué interesante, ahí repetimos, si usted quiere una hora con esta especialista en depilación láser, bueno, tiene que marcar este teléfono, 640-10-600, es el teléfono, el call center que tiene la clínica Clever Salud. También lo puede hacer a través del número de WhatsApp, se lo voy a dar de inmediato, más 569-6266-8935. También puedes conocer toda la información en CleverSalud.cl, en la web CleverSalud.cl, o también a través de las redes sociales. Este servicio, aquí me apunta, se encuentra en el séptimo piso de la clínica CleverSalud. Así que para que usted sepa, ahí en el séptimo piso está este procedimiento que hoy día conocimos de la depilación láser con diodo, que es lo mejor que posee el mercado.